¡Oh, cielos! ¿Se encuentra bien, señora? Esa ráfaga de viento me ha asustado, Spiderman. Lo entiendo, pero no deje que eso le estropee el día. Enfrentarnos a nuestros temores y no dejar que eso nos detenga es algo que los superhéroes hacen siempre. Spiderman aprendió eso cuando nos enfrentamos a la maga supervillana Morgana Lefe. ¡Spiderman! ¡Spidergirl! ¡Gracias por venir! Hay algo siniestro que está disparando la alarma. No se preocupe, nos ocuparemos de ello. ¡Sí! ¡Sea lo que sea! Gracias, Spiders. Entiendo lo que asustaba al guardia. Es la maga supervillana Morgana Lefe. Y ese cofre que está intentando abrir es una valiosa pieza de la colección del museo. Vaya, ¿por qué no te abres? Quizá porque no te pertenece, Morgana. Hoy tengo compañía. No me gusta la compañía. Lo siento, Personas Araña. Estoy ocupada. Voy a daros algo con lo que jugar. Soy Sully Sunshine. Soy Sully Sunshine. Con esa muñeca yo no jugaría nunca. Soy Sully Sunshine. Lo siento, Sully. Nos gustaría quedarnos, pero no podemos. ¿Estás bien? Esa muñeca gigante es aterradora. Me daba tanto miedo que no me podía mover. Es escalofriante, por no decir peligrosamente fuerte, pero ya nos hemos enfrentado al peligro. Lo sé. Si fuera un monstruo extraterrestre o un supervillano malvado, me atrevería. Pero con muñecas gigantes, creo que no. Es normal tener miedo. Yo lo tengo a veces, como todos los superhéroes. Pero tú eres una araña valiente y sé que lo puedes superar. Vale, lo intentaré. ¡No es Sully Sunshine! ¡Por el nombre de Berlín! ¿Quién ha hechizado este cofre? Yo me ocuparé de Sully Sunshine y tú de Morgana. ¿Estás segura? Aún tengo miedo a esa muñeca, pero mis temores no me detendrán. Ese es el espíritu. Yo cuando tengo miedo, a veces me animo con una broma. Hmm, eso me da una idea. Soy Sully Sunshine. Lo siento, Sully Sunshine, pero se terminó el juego. Soy Sully Sunshine. Yo te enseñaré a... Lo siento, Morgana. Pero tú aprenderás una lección hoy. Soy Sully Sunshine. A lo mejor Morgana estará menos gruñona después de dormir con su muñeca favorita. Muy bueno. Gracias por ayudarme con mis temores, Spider. Spider Girl tenía miedo, pero no dejó que eso le impidiera hacer lo que debía. Sé que puede ganar a este viento. ¡Oh, vuela! ¿Para qué te enteres, viento? ¡Tire de la izquierda! ¡Ya lo tiene! Y eso para que te enteres, viento.